Bueno chicos y chicas, estamos aquí en el paraíso, en pleno paraíso, estamos aquí en Málaga y tenemos esto, la playa, una playa preciosa para aprovechar y venir aquí a hacer deporte así que he decidido venir aquí con vosotros para hacer unas rutinas abdominales y enseñaros a cómo tener un abdomen fuerte y tonificado, ¿vale? Así que vamos a empezar con la rutina, vamos con ello Bueno, vamos a hacer una serie de crunch primero ¿Vale? De calentamiento Vale, levantamos solo la parte alta de la espalda dejando siempre el lumbar apoyadito y la cabeza siempre mirando la cara hacia el cielo, ¿vale? Nunca miramos así hacia delante tenemos que levantar la cara hacia el cielo como si quisiéramos tocar el cielo con la cara, ¿vale? Así Soltamos todo el aire cuando subimos al bajar cogemos aire Vale, he perdido la cuenta ya un poco, pero seguimos un poquito más Soltando el aire Vale, paramos un poquito descansar Vale, respiramos un poquito Relajamos el abdomen Si estamos en un sitio guay como este, un sitio bonito Aprovechamos para mirar un poquito, descansar Bueno, vamos a la segunda serie, ¿vale? Vamos a tirarle duro Vamos allá Vale Vale Vale, respiramos La cara mirando al cielo, ¿vale? Es importante mantener la respiración Vamos, continuamos 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 dándole sin enfriarnos Vale, esto se trata de Ser continuo Para que la dame sea caliente Vale Vamos 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 a hacerlo conmigo Vamos a ir haciéndolo Cinco más Tres más Una Vale Descansamos un poco Nos incorporamos a descansar Respiramos Profundo Profundo Bueno, chicos Vamos por la tercera serie Vamos a tirarle una tercera serie, ¿vale? Y ya va a pasar al siguiente ejercicio Vale, nos colocamos La mirada hacia el cielo ¿Vale? Y comprimimos y soltamos el aire Vale, y bajamos y cogemos aire Vale, intentamos hacer Esta tercera serie Tranquilo Despacio comprimiendo bien El El abdomen Vale, seguimos comprimiendo Si queremos echamos las manos atrás Que nos cueste aún más Todavía más esfuerzo Ya todas las manos atrás No tenemos que Nos costará mucho más Vale, ya está doliendo bastante Veréis como duele Aquí ya el dolor es intenso, ¿vale? Pero tenemos que continuar Si queremos ponernos fuertes Tenemos que aguantar el dolor, ¿vale? Cinco más Vamos Uno más Y acabamos Acabamos aquí, ¿vale? Esta Acabamos el ejercicio Ya se siente calentito el abdomen, ¿vale? Bien calentito Aquí ya Se siente aquí ya el poder Y vamos a otro ejercicio, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio Ahora vamos a hacer unas elevaciones de piernas ¿Vale? Para enfatizar La zona inferior del abdomen ¿Vale? Vamos allá Nos tumbamos Nos tumbamos en el suelo Nos ponemos rectos Ponemos las puntas de los pies rectos ¿Vale? Hacia adelante Y levantamos como mínimo hasta los 90 grados ¿Vale? Aquí levantamos a los 90 grados O casi a los 90 grados ¿Vale? Ahí Intentamos hacerlo despacio ¿Vale? Para que se note El esfuerzo Y no haya balanceo ¿Vale? Lo hacemos despacio Llegamos casi hasta abajo Y llegamos casi A los 90 grados ¿Vale? Sí Igual Procuramos respirar Tenemos que soltar el aire Cuando subimos Al bajar Respiramos Y expiramos ¿Vale? Continuamos ¿Vale? Notamos que ya nos quema la parte inferior Del abdomen ¿Vale? Y seguimos Tres más Una más ¿Vale? Es momento de descansar unos segundos ¿Vale? Descansamos Respiramos Estiramos un poco el abdomen ¿Vale? Nos estiramos Mientras respiramos Estiramos todo lo posible ¿Vale? Seguimos respirando unos segundos Seguimos respirando unos segundos Que notamos un abdomen un poquito más calentito ¿Vale? A esta altura deberíamos notar un poquito de congestión en el abdomen Un poquito de dolor ya ¿Vale? Nos preparamos para la segunda serie ¿Vale? Nos tumbamos ¿Vale? Y Vamos allá Vamos Este ejercicio lo suyo es hacerlo con las dos manos pegadas Al suelo Yo solo tengo una mano porque estoy juguetando el micrófono ¿Vale? Que lo suyo es lo mejor es tener las dos manos en el suelo para estabilizar el torso Y poder levantar las manos, las pies Poder levantar los pies bien Las piernas Ya me cuesta un poco de trabajo ¿Vale? Seguimos Algunas más Las que podamos ¿Vale? Seguís conmigo Si yo sigo, vosotros seguís ¿Vale? Vale, no os paráis ¿Vale? Venga Una más Vale Se me cayó el micrófono Pero no pasa nada Estamos descansando ¿Vale? Estiramos otro poco Y ahora vamos a pasar al último ejercicio Ahora vamos a hacer unas planchas ¿Vale? Un ejercicio isométrico Que nos va a terminar de rematar el abdomen ¿Vale? El viento está luchando conmigo Pero me da igual Yo soy más fuerte que la esterilla y que el viento y que todo Aquí estoy En medio de la nada haciendo abdominales ¿Vale? Para terminar de quemar el abdomen ¿Vale? Terminar de rematarlo Vamos a hacer unas planchas Los vamos a colocar En esta posición ¿Vale? Y aguantamos aquí Todo lo que podamos ¿Vale? Vamos a aguantar Por lo menos unos 30 segunditos ¿Vale? Podemos ir a un lado y hasta el otro ¿Vale? Tratar un poco más de dificultad Y un poco más de dinámica El ejercicio ya que es estático Y estamos aquí parados ¿Vale? Vale, aguantamos Aguantamos ahí Tenemos que aguantar ¿Vale? Es el sufrimiento no hay victoria ¿Vale? Hay que sufrir Hay que aguantar Aguanta ahí Y quiero ver como aguanta ¿Vale? Vale, aguantamos Unos segundos más ¿Vale? Vale, aguantamos Y descansamos Vamos a descansar unos segunditos Antes de hacer la segunda serie ¿Vale? Antes de volver a quedar en los estáticos En plancha Hace muchísimo viento Pero bueno Aquí estamos Terminando el entrenamiento Para vosotros ¿Vale? Para que entrenéis con nosotros Que estéis en forma Y tengáis un abdomen Fuerte ¿Vale? Vamos a la segunda serie De plancha ¿Vale? Vamos Vamos todos juntos Aquí estático Aquí como una tabla ¿Vale? Quiero que aguantéis conmigo aquí ¿Vale? Aquí quieto Un abdomen tenso ¿Vale? Tiene que haber tensión No la tomen ¿Vale? Aquí con el viento Con frío Con sol Con todo Todos los elementos Me están molestando Pero me da igual Yo aquí aguanto ¿Vale? Me quedo aquí ¿Vale? Quereis estar fuerte Tienes que aguantar todo ¿Vale? ¿Vale? Ahora vamos de un lado Al otro Un poco ¿Vale? Aguantando Aguantamos el dolor ¿Vale? Aguantamos ahí Queremos estar fuerte Tenemos que aguantar Vale Ya me está costando Aguantar aquí Que me aguanto Unos segundos más ¿Vale? No me rindo Unos segundos Vale Descansamos Descansamos un poco Otra vez unos segundos ¿Vale? Ya casi ya hemos acabado Este entrenamiento ¿Vale? Bueno Ya el viento nos lo deja ¿Vale? Pero vamos a terminar El ejercicio Y el entrenamiento ¿Vale? Vamos a la tercera serie Nos colocamos Ahí Y aguantamos Aguantamos mínimo Otros 30 segundos ¿Vale? Vale Aguantamos ahí Aguantamos Tenemos que sufrir ¿Vale? Intentamos controlar La respiración ¿Vale? Aguantamos ahí juntos ¿Vale? Sufrimos juntos aquí Aguantamos 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 Estamos aguantando El resto es como una tabla ¿Vale? Aguantamos Aguantamos Unos segundos más Llegamos ya a la meta juntos ¿Vale? Aguantamos Aguantamos ¿Vale? 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 Hemos terminado el ejercicio El entrenamiento De abdominales ¿Vale? Si repetimos esta rutina Tres o cuatro veces en semana ¿Vale? Podemos tener un abdomen súper fuerte ¿Vale? Pero con que lo hagamos Una o dos veces en semana Ya nuestro abdomen Va a estar fuerte Va a estar tonificado ¿Vale? Va a lucir seco Y tenéis que acompañarlo Con una dieta baja en calorías ¿Vale? Si queréis tener Un abdomen fuerte Y sobre todo Vistoso Seco Bonito Tenéis que Controlar La ingesta de calorías ¿Vale? Eso es muy importante Porque si coméis demasiadas calorías Vais a estar tapado Y por mucho que hagáis abdominales La vais a tener fuerte Pero no la vas a ver Ni tú Ni nadie ¿Vale? Así que Como un consejo Controlar las calorías Comer sano ¿Vale? Y acompañarlas Con un buen entrenamiento Y que llegaréis a tener Un buen físico ¿Vale? Así que Lo dicho En el siguiente día Haremos otro músculo ¿Vale? Otro grupo muscular Y os enseñaré Unos cuantos ejercicios ¿Vale? Para estar en forma Que podáis alcanzar Vuestras metas Y tener Un físico que deseáis ¿Vale? Así que Lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao